Hola amigos de Manipistache Pugs, ¿Quieres viajar con tu Pugsito y divertirte junto con él? ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo de forma segura y placentera? Entonces quédate con nosotros que a continuación te vamos a dar 7 recomendaciones para viajar con tu perrito. ¡Comenzamos! Una de las experiencias más bonitas que puedes tener con tu Pugsito es que sea tu compañero de aventuras en tus paseos de fin de semana o en tus vacaciones. Por eso es muy importante que te asegures que viaje junto contigo de manera segura y satisfactoria. Y para que estos viajes sean una experiencia agradable te vamos a dar las siguientes 7 recomendaciones. Número 1. Nunca pero nunca debes de viajar sin que tu amigo canino tenga puesta su placa de identificación. Uno de los riesgos inherentes de viajar con tu peludo es que por alguna razón se extravíe durante el viaje en un lugar desconocido, por lo que debemos de extremar precauciones para que esto no ocurra. Así que siempre debe de viajar con su plaquita de identificación, la cual debe de incluir además de su nombre, los datos de su mano y un número telefónico de contacto. Ya que en el peor de los casos en el que tu perrito se extravíe, su plaquita de identificación será la forma más segura de localizar a tu Pug. También es muy importante que sepas que en muchos lugares es obligatorio que los perritos paseen con correa. Así que procura siempre pasearlo de esta manera, ya que en caso de no hacerlo te puedes hacer acreedor a una multa. Además que en sí mismo pasear a tu perrito con su correa garantiza que no lo pierdas de vista. Lo puedas alejar de los peligros y no se extravíe en lugares extraños. Eso sí, asegúrate de ponerla correctamente. Número 2. Si viajas en coche y mientras se acostumbra, tu perrito puede sufrir mareos e incluso vomitar. Muchos perros y más los de razas pequeñas pueden sentir mareos con motivo de los movimientos y balanceos de los autos durante los giros y cambios de velocidad. Y también se pueden marear por las cosas que ven pasar por el camino. Esto le puede dar náuseas y presentar algunos lloriqueos, presentar babeos, jadeos, comportamientos de pánico e incluso vómitos. Por eso es recomendable que no le des de comer o beber a tu perrito dos horas antes de salir de paseo. Y en caso de viajes largos, debemos pararnos por lo menos una vez cada hora para que tu perrito estire las piernas y en su caso haga pipí o popó. Número 3. Tu puccito debe de viajar cómodo y seguro en todo momento. Una de las formas de garantizar que un viaje con tu puc resulte placentero es que vaya cómodo y seguro dentro de tu auto. Y para eso debemos privilegiar su seguridad y la de sus humanos. Por lo que en caso de resultar necesario, se deberá poner a tu puc en su casa transportadora. Por otro lado, si tu perrito viaja contigo en la cabina de pasajeros, es muy importante que se encuentre asegurado. Y esto lo puedes hacer con alguno de los muchos cinturones de seguridad para perritos que existen en el mercado. Con esto evitarás que sufra alguna caída o salga proyectado en caso de una frenada brusca o de emergencia. Y cuando hagas estos viajes, recuerda que nunca, pero nunca, tu perrito debe interrumpir al manejar al conductor. Número 4. Al momento de tu viaje, tu puccito debe de tener su cuadro completo de vacunas. En muchos casos, máxime cuando se trata de viajes largos e incluso en viajes internacionales, se requerirá acreditar que tu puccito cuenta con todas sus vacunas y en especial la vacuna de la rabia. Esto es muy importante también en los hoteles pet friendly, donde casi siempre te piden acreditar que tu puc tiene todas sus vacunas, ya que por lo regular se podrá encontrar y tener contacto con otros perritos dentro de las instalaciones del hotel. En estas situaciones, tu veterinario será tu mejor amigo, ya que te podrá indicar las vacunas que serán indispensables para el tipo de viaje que piensen realizar. Número 5. Prepara la maleta de viaje de tu perrito. Aunque el tamaño y utensilios de la maleta de tu puc podrán variar dependiendo de la naturaleza del viaje que realicen, en su maletita de viaje nunca debe de faltar lo siguiente. Su cartilla de vacunación, su correa arnés o pechera y de ser el caso su jaulita de viaje, sus platitos de agua y comida, su comida para el transcurso del viaje y su estancia, las bolsitas para recoger sus excrementos, sus juguetes y en caso de que esté bajo tratamiento, llevar todos sus medicamentos. Recuerda que ya venden varios kits de viajes para tu perrito y de los cuales te dejamos algunos enlaces en la descripción del video. Número 6. Para los viajes en avión hay muchos requisitos que cumplir. Si de hacer viajes en avión se trata, los requisitos para ellos son más numerosos y desde luego más costosos. De hecho, cada aerolínea tiene sus requisitos específicos para viajar con ellos y en algunos casos solo se permite el viaje de mascotas en el área de carga, mientras que otros lo permiten en la cabina del avión, junto con sus dueños siempre y cuando permanezcan en sus jaulas de transporte y no sobrepasen un peso determinado. En estos casos deberemos de llegar con bastante anticipación porque además de los trámites, registros y revisiones que debemos tener nosotros, también deberemos considerar las que tendrá nuestro perrito, así que hazte paciencia porque la vas a necesitar. Otro factor a considerar es que en especial los perritos PUC padecen del síndrome brachicefálico, por lo que deberemos valorar junto con su veterinario de confianza si es conveniente que tu perrito haga este tipo de viajes. Recuerda que lo más importante es la seguridad de tu peludo. Número 7. Revisa la salud de tu PUC al regresar de tu viaje. Las vacaciones suelen ser un tiempo de aventuras pero también de muchas prisas, por lo que durante el transcurso de las mismas puede ser que hayan ocurrido cosas de las que no te pudiste dar cuenta en el momento, como por ejemplo cortadas, laceraciones, infecciones o incluso haber sido víctima de parásitos como las horribles pulgas y garrapatas, por lo que resulta muy conveniente que después de un viaje lleves a tu PUC al veterinario para que le hagan un chequeo y en su caso lo atiendan debidamente. Recuerda que los mejores viajes y vacaciones son los que puedes compartir de forma sana y segura con tu PUC. No olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que la mejor información para tu PUC la encuentras con nosotros. ¡Mani Pistache Pucs!